Chatea del Perú, vivo en directo desde el distrito de Ocovire, precisamente estamos en el sector de Pucachupa, donde la población en general afectada por la contaminación precisamente que genera la empresa Aruntari, SAG, vienen esperando al primer vellido, precisamente son diferentes organizaciones sociales que están presentes acá, básicamente para hacer presentes sus reclamos en este sector de nuestro distrito, precisamente, este es el panorama que se vive. Señor alcalde, Rogato Paco, SATEL Perú, vivo en directo aquí en el lugar de los hechos, ustedes están esperando una comitiva de los pobladores, dirigente básicamente al primer vellido. Sí, muy buenos días con todos, efectivamente el día de hoy estamos aquí para una visita con el primer, para ver el tema ambiental, lo que es la contaminación del agua, lo que realmente está pues en varios distritos, como Vila Vila, Ocovire y Aguas Abajo, los hermanos de Ayimayo, también son afectados con esta contaminación de la empresa minera Aruntari, antes a Aracia. El día de hoy queremos que dé por de una vez una solución concreta por parte del Estado, a favor de estos hermanos que se encuentran, que estamos aquí presentes en este lugar, para podernos encontrarnos, seguramente ya está muy próximo, o sea, para poder estar presente con nosotros. ¿Cómo se han realizado las coordinaciones con los demás alcaldes distritales? Sí, efectivamente, esta coordinación es un derecho del Estado que tiene que estar presente en este lugar, y son derechos del Estado, porque el Estado tiene que atender la necesidad, ¿no?, sobre la contaminación del aire, contaminación del agua, en este lugar, porque estamos en Tambo, Pocachupa. Ahoritita, ¿qué organizaciones, ciudadanos, interesados están participando en este comitivo que está esperando al primer? Bueno, yo, en el distrito de Vila Vila, venimos con los hermanos en Frente Defensa, de igual manera tenemos autoridades presentes, más que todo los presidentes y los dirigentes, ¿no?, que estamos aquí, en este lugar, en este lugar, una comitiva del distrito de Vila Vila. No, a la punta de la unación. Muchas gracias, Macien, hay que esperarle al primer, hay que tener también la cordura correspondiente, a que se trata de hacer una unidad entre varios pueblos, eso es lo que va a primar, es la unidad, y por la unidad de todos los pueblos podemos lograr con el presidente, criticando, no vamos a hacer nada, lo que sí, queremos que toda la población estemos unidos, y en con eso podemos lograr muchas cosas, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos conversado con el distrito de Vila Vila, Robato Paco, precisamente al parecer ya tenemos ahí la presencia del ministro, cuando, ¿no?, como ustedes pueden apreciar, ¿no?, a los hombres de seguridad, seguridad del estado, precisamente, ¿no?, y gran cantidad de pobladores que se dieron cita a este lugar, básicamente, ¿no?, vamos a tratar, ¿no?, tratar, ya se aproxima, vamos a decir, el premier. Este es el panorama que se vive aquí en el distrito de Ocuvire, ahí apreciamos la presencia del premier, acompañado por los congresistas de la región Pune. ¡Feliz! 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 ¡ ¡Gracias! El primer viene saludando a la población que está en la espera junto al corredor de la República. Quiero vivir, el primer viene saludando a la población. Ahí están las fotos que tenemos que sufrimos por la contaminación minera. Así nos ha dejado en la pobreza. Ahí hablan las fotos con su propia imagen. Ahí están las comunidades, los usuarios de agua, que nosotros ya no utilizamos el agua, el recurso hídrico. Señor Venido, aquí quisiéramos que el gobierno de Tudor debe preocuparse de su gente. Por parte de acá del pueblo de Ucumire, felicitaciones al señor Primer, de su directiva, para que en este momento está verificando los carteles, los aceteros. ¿Cuál es el proceso que efectúan? Pasa en el terreno el lugar de los hechos. El primer viene saludando a la población. Sí. La ciudad, el pueblo de Ucumire, no es el de Ucumire. Este es Cuenca Busco Viria. Gracias también a la presencia del pobrecista Claudio. Esto es la realidad del lugar. Esta es la vida de los campesinos del Distrito Busco Viria. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, compañeros, ya lo estamos haciendo para la publicación respectiva que en el lugar del Distrito Busco Viria, en la Subcuente del Distrito Busco Viria, de la provincia de La Alpa, no se sabe que hay un corrido en este lugar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo de Guayrapata, de provincia de La Alpa. Ya no más empresas civiles que contaminan este ambiente, y la izquierda nos deja en una pobreza, en una extrema pobreza. Este compañero de la Universidad de La Alpa, está haciendo la verificación constituyente, la población que se ha apostado en este lugar, precisamente, está en el medio de mirar a la presidencia, este es el daño que ha cometido la empresa minera, este es el daño que ha cometido la empresa minera, en manos de los Quiria. Enseguida, después de este turno de verificación, estará, lo que vamos a hacer en el medio de mirar a la Subcuente del Distrito. En este momento, ya se dirige nuestro hermano de Guido, puntualmente con sus congresistas que la acompañen, y también de los defiendes autorizados de nuestro distrito, y también de los defiendes del distrito de la Región Cuna. En este momento, nuestra hermana de Guido, ya se dirige, a verificar, de verificar, de verificar, de verificar, como se encuentra nuestro río, puntualmente contaminado, que también está verificando las hechos ocurridos. Durante este tiempo, los muestras, los muestras, este muestras de este río, que está verificando. ¡Arminado! ¡Arminado! De verifico. A verificar, remindado, A verificar, delío. Amigo, delío, el pueblo está contigo. Amigo, delío, el pueblo está contigo. Gracias, hermanos, por celebrar a nuestro hermano Yo estoy a conjunto con vosotros acá en el distrito de Cubini para ver las ocurrencias que ha suscitado durante estos tiempos por la empresa minera lontana. El señor se acerca hacia la zona del río para verificar y concentrar el sitio de la contaminación que existe en este lugar. Como ven ustedes, este es el panorama del río Cubayo y también la unión que existe de dos ríos. Ahora la preparación hacemos en uno que vivimos del diodo, del diodo, del diodo, del diodo grande. Es una diferencia muy distinta, vamos a estallar, vamos a guardar nuestros hermanos del diodo, cantando a nuestro diodo. ¡Abre un espacio, un espacio, un espacio! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Den espacio ahí! ¡Den espacio! ¡Den espacio! ¡Ay justos nos venen los huyos ! ¡Ago así! ¡Den espacio! ¡Den espacio! y el ministro constituye esta coordinación que vendió en este momento entre la vida y la vida. Y bien, el ministro de Día de Castillo, y bien, el presidente de Día de Castillo, creo que está bien acogiendo el camino. Entonces, el ministro de Día de Castillo, ¡Agua a ti! ¡Agua a ti! Queremos que nosotros que... ¡Agua así! ¡Agua así! ¡Suscríbete! 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 Estamos en un peligro inminente y de seguro que nuestros hermanos de Melvara y Amir también tienen sus peticiones. Pero Ucubil ha sido totalmente contaminado antes que otros pueblos. Por eso queremos que hoy en día, señor Amirí, señor Tremier, por favor, que acuaren emergencia este río y a nuestro distrito de Ucubil y de la vida. De repente seguro nuestros hermanos también de la ciudad de Melvara. Pero, señor Tremier, pedimos por favor, al nombre de mis hermanos del distrito de Ucubil y Caichos, Arruminas, Fatugayo y Chacaparca, todos nuestros hermanos del regador del distrito de Ucubil y hemos sido aceptados por esta minera. Hoy en día, felicito a usted, señor Tremier, por haberme llegado a este distrito. Tanto una autoridad no ha llegado a este distrito. Felicitaciones, señor Tremier, y tengo usted el respaldo de parte del pueblo del distrito de Ucubil. ¡Gracias! Felicitaciones, señor Tremier, de que nosotros como municipalidad institucional de Ucubil, hemos presentado al gobierno regional solicitando la emergencia por pedir eminente toda esta cuenca del río Ucubil. El río Ucubil. La semana sigue. El día de la cuenca de agua con el ministro. Señor ministro. Este no es Yallemayo, esta es la subcuenca Alto Pujar. El río Ucubil, el río Ucubil, el río Ucubil, el río Ucubil. El río Ucubil. El río Ucubil es el río Ucubil, el río Ucubil. Ahora la cuenca está afectada. Hermanos, hoy día, nuestro premier nos tiene que dar una solución a nivel general. Hay un plan de acción que tiene que aprobar. Entonces, hermanos, tenemos que pedir a nivel general, no que de que yo soy un cubiris, de que yo soy ayaguinis. Hermanos, este río es único. Hermanos, hermanos, señor premier, de que nosotros pedimos también una recuperación de los funcionarios de la UEFA, de la ANA, de la Fiscalía de México. Nosotros, oportunamente, hemos hecho los reclamos correspondientes. Nos hemos llamado a ellos para que pongan cosas, pero lamentablemente ellos tenían los resultados de la variación, de la alteración de la cuenca hídrica y no han hecho nada. y han hecho que, ¿qué sería esta? Solicito la estructuración completa de los funcionarios del Ministerio del Ambiente, de la UEFA, de la ANA y de la Fiscalía de México. que nos acompañan las personas. y han hecho que, en realidad, hemos logrado la propia y de la hostia de la Fiscalía de México. que nos acompañan las presentaciones de la Fiscalía del Ambiente, nuestro país ha sido totalmente en el interior de los funcionarios del Servicio de México. que nos acompañan las presentaciones de la Fiscalía del Ambiente, que nos acompañan las presentaciones de la Unión de laitución. Vamos arriba. Vamos arriba. ¿Cómo está? Para todos, para todos. ¡Primier arriba! ¡Lleguen la mina! ¡Verdad! ¡Lleguen la mina, no! ¡Lleguen las que me vienen! ¡Lleguen las que me vienen! ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a tomar la mejor decisión porque aquí nadie está en contra del pueblo todo lo que beneficia a la población se tiene que hacer para eso estamos acá hermanos ya ese es el compromiso y también tenemos que acelerar los proyectos que ya están en marcha porque también hemos visto que en la región del puro hay muchos proyectos que han sido relegados y eso no puede continuar hermanos y me gustaría y estamos totalmente contaminados nunca hemos sido escuchados por el estado y nosotros le felicitamos señor venido por hacerle presente en este lugar porque ante nosotros nadie ha llegado las policías pero las minerías han sido apoyadas por el estado estamos en un gobierno por lo tanto queremos que a nivel nacional se desaparezca la autoridad nacional del agua vamos a tomar decisiones que corresponden están por ustedes las autoridades los dirigentes para poder coordinar y nosotros estamos viniendo no por convocatoria o por casualidad si no se ha coordinado con los dirigentes se ha coordinado con sus congresistas con sus autoridades y se tiene que trabajar conjuntamente hermanos entonces tenemos que ser organizados ordenados estamos en un gobierno de pueblo y tenemos que mantener ese gobierno de pueblo ahora tiene que solucionar su problema nuestro problema tenemos que solucionar pero también tenemos que defender cada paso que tenemos hermanos porque este gobierno es por esta voluntad la presidencia de la república del presidente del consejo de ministros los congresistas no pertenece a nosotros pertenece a ustedes porque son ustedes los que han determinado son nuestra voluntad por eso estamos aquí hermanos al llamado de ustedes estamos aquí respetando ese compromiso y demostrando que nosotros estamos comprometidos con nuestros hermanos porque salimos de ustedes venimos de ustedes queridos hermanos vamos a pasar a la otra a la otra tarea que también se está esperando bueno muchas gracias hermanos muchas gracias o sea sí ¡Aguasi! 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 de los campesinos, por eso suceden estas cosas, porque yo he visto en otros países, por ejemplo a través de las redes sociales vemos que las sanciones son drásticas para aquellas empresas que cometen este tipo de atrocidad, pero acá no sucede, entonces ¿qué hay que hacer? hay que cambiar esa constitución política del estado porque no beneficia, como podrás ver todo el canal nuevo que se ha hecho es elefante blanco, está cerrado, después de unos cuantos meses de funcionamiento se ha cerrado y sabe muy bien ANAUEFA ellos, ellos han sido también cómplices de esta contaminación, no sé cómo en qué, de qué manera o cómo se le puede decir a la empresa minera a que sencillamente pueda remediar, creo que también el estado tiene en gran parte la culpa porque ellos son los que autorizan, los que emiten las autorizaciones para que se pueda hacer este tipo de trabajos, pero ahora ¿cuáles son los pasivos ambientales? entonces ahí está viéndose y eso la gran parte de acá de Ocubir somos los más afectados y como usted puede ver el agua cuando transcurre kilómetros se va purificando poco a poco por eso que allá ya el líquido por ejemplo la coloración es distinta, pero acá se ve mucho más y si tú te vas más arriba es aún peor todavía, las piedras se ven y se notan que están totalmente surfatadas, ¿eso qué quiere decir? que inclusive en época de lluvia ellos sueltan esa vertiente acá y lo único que yo quisiera más bien a la prensa que por favor no haya divisionismo, esta es una cuenca y yo pienso que la cuenca desde donde nace hasta donde llega toditos deben saber hablar un solo lenguaje, yo no sé por qué Melgar aparte hace su mesa, acá en esta jurisdicción aparte su mesa y eso yo pienso que deben unir, debe haber un solo lenguaje de tal suerte lograríamos esta remediación, por ejemplo allá y a todo lo que es la cuenca, digamos ellos dicen que son Yayimayo, les conviene que por ejemplo se instale la planta aquí en la parte de arriba, de tal suerte el agua ya llegaría pues mucho más limpia hasta abajo, entonces nosotros inmediatamente estamos solicitando que se instale pues planta de procesada, planta de tratamiento de aguas ácidas, como ustedes podrán ver, porque acá hay cantidad de elementos que no son para consumir, no es apto para el consumo humano, ni mucho menos para animales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos la presencia en esta zona precisamente donde existe la contaminación, como pueden ustedes apreciar, ¿no?, un río Jatuaio totalmente contaminado, ¿no?, y el río Chacapayca, ¿no?, esta es la zona del Yé o Pucachupo que dicen, estamos con Roberto Rojas, ¿usted se ha dado en cito a este lugar precisamente, qué decir tras la visita del primer? Bien, en primer lugar, a hacerle dar un favor de cordial a todos los hermanos de acá de Ocubini, a los hermanos de La Vila y de la provincia de Lamba, que también vinieron varios hermanos, a ver la situación de la contaminación de nuestro río y también algo sorprendente que primera vez en la historia llega un ministro a nuestro distrito de Ocubini, a ver en el sitio toda la contaminación que existe aquí. Entonces, por ende, yo creo que agradecer al ministro Ayudo Belido y agradecer a toda la comitiva que llegaron a ver a todo lo que sí verdaderamente existe de la contaminación. ¿Usted cree que realmente ahora sí se puede solucionar durante varios años de haber contaminado de esta empresa minera a esta zona y básicamente el distrito de Ocubini, Vila Vila y también los distritos de la provincia de la Meraga? Mira, si nuestras autoridades que tenemos actuales en este distrito de Ocubini, los hermanos de Vila Vila y Lampa, ellos son los más llamados a esta situación de que puede dar una solución. Creo que ya hemos escuchado la propuesta de nuestro ministro que ha dicho que vamos a tener una solución. Se puede hacer, sí, pero vamos a hacer el proyecto. Y para eso están llamados las autoridades, los alcaldes. Yo creo que ellos tienen que trabajar por el bien de sus pueblos y por darles mejor calidad de vida. Hasta ahora, ¿cómo ha visto la participación de las autoridades para que ellos puedan gestionar la solución inmediata de esta contaminación? A ver, viéndolo así realmente a nuestro señor alcalde de acá de Sirve Ocubini, totalmente débil, no ha coordinado a sabiendas que iba a llegar el ministro, ni siquiera se ha dado el lujo por lo menos traer un par de parlantes para que toda la población escuche. Simplemente se ha visto que un grupito de que están mucho más, ellos a lo mucho han escuchado, pero estamos viendo el desinterés de nuestras autoridades. Lo cual lo está pasando en el distrito de Ocubini también, en otros distritos. Eso es algo sorprendente, ¿no? Que una autoridad no coordine con los trabajadores o con los funcionarios que él tiene al lado de los pueblos de Ocubini. ¿Cuál sería el llamado a la ciudadanía en general para que todos se puedan unir y que finalmente haya una solución definitiva, no? Efectivamente, creo que va a ser el llamado más directo a los dirigentes. de todas las comunidades del distrito de Ocubini, porque ellos sí van a tener que poner presión a su alcalde para que también él se movilice. En caso contrario, esto va a quedar un saludo a la bandera y a pesar que ha llegado al mismo sitio nuestro ministro Lido Berlido, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que se va a hacer un llamado a todos los dirigentes de las comunidades y al distrito más. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señor Perú. Muchas gracias. Nos hemos conversado con Roberto Rojas, que también es integrante de Fadil, que se ha dado sitio a este lugar. Como ustedes pueden apreciar, realmente es una pena que exista este tipo de contaminación en este lugar. Básicamente la jurisdicción del distrito de Ocubini, provincia de Ocubini. Sotel Perú, en vivo y en directo, estamos con Luis Añasco, que se ha dado cita a este lugar. Bueno, acaba de irse precisamente tras su visita aquí al río Jatugayo, a esta zona Yé, como se denomina en este distrito de Ocubini. ¿Cómo ha visto usted, no? La participación del premier para dar solución a este tema de la contaminación aquí en la provincia de Ocubini. Muy buenos días a Radio Sotel. Efectivamente hemos tenido la visita del premier Guido de Castillo, Guido, Guido, perdón. Bueno, creo que ha visto la realidad cómo se encuentran nuestros hermanos de Ocubini. Y también, ¿no? Mi persona es del distrito de Vila Vila. Conoce la realidad. Ocubini, lamentablemente, es un río muerto. Tenemos las esperanzas de alguna forma a que se pueda dar alguna alternativa de solución sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales, aguas ácidas. Esperemos que se dé, porque este río ya prácticamente está muerto. Ya no se puede hacer nada, no hay ni un pescado, no hay absolutamente nada. Entonces, vemos con ansias que se pueda desarrollar de parte del Ejecutivo las propuestas que él también está manifestando. Entonces, estamos esperando. En todo caso, hay una esperanza, ¿no? En poder tener una solución definitiva que está pidiendo la población. Sí, sobre todo, ¿no? Hay que pedir un comité de alto nivel para la provincia de Lampa, los distritos de Ocubini, Vila Vila. En este caso, solamente ha visitado a la provincia de Ayaviri. Lamentablemente, nuestras autoridades también tienen que seguir bregando, tienen que seguir luchando y escuchar a su pueblo para que se dé alternativas de solución y los estándares de calidad ambiental, que sea luz libre, desperdicibles, ya prácticamente ya se fue, ¿no? Entonces, eso sería, tenemos con esperanza todavía lo que manifestó el Premier. ¿Cómo ha visto usted la organización de las autoridades de esta zona? ¿Están organizados o es que siempre existe divisionismo en este tipo de petitorios que deben realizar nuestras autoridades a favor de la población? Yo creo que más que las autoridades se han organizado, la sociedad en su conjunto, las organizaciones sociales vivas se han organizado. Entonces, todavía falta articular de parte de las autoridades, tanto el alcalde distrito de Ocubini, de Vila Vila y de los demás distritos, con conjunctionar con el alcalde provincial. Yo creo que nos falta trabajar bastante en ese tema y esperemos que nuestras autoridades también se pongan las pilas. ¿Cree usted que realmente se puede concretizar esta solución de la problemática con la instalación de planta de tratamiento? Al 100% no se va a solucionar, porque el daño ya está hecho. Entonces, lamentablemente, el daño ya está hecho. Nosotros simplemente tenemos que pedir la remediación ambiental y social, ya que estamos viendo cómo está nuestro río. Entonces, al 100% no se va a dar la solución. Solamente una mitigación. Sí, muchas gracias Luis. También vamos a conversar con unas señoras que son de esta zona, ¿no? A ver si nos puede hablar en idioma quechua. Si eres el primer ministro de Chamum, este alcalde, ¿qué? No, yo ni idea, pero no. Pero yo no estoy hablando de las autoridades, pero yo no soy ningé de aquí, no soy el gobierno de China, pero yo no soy ese, pero si no estoy hablando de pordi Dylan, Yo creo que el ministro se puede hacer un sitio. Si no puedes hacer un sitio donde estábamos. Yo sé que el goofballo se puede hacer un sitio. Pero si no quieres hacer un sitio, no puedes hacer nada. Si no quieres hacer un sitio donde estábamos. No puedes hacer nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.